Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro show de Yuridia On Air. Gracias por estar aquí en este día tan especial que es enero 13, que es un viernes, viernes 13, ¿no? Y aquí en Estados Unidos como que uno le tambalea y dice uno, ay, ojalá que me bendiga Dios y no me pase nada. Entonces el día de hoy tenemos a un amigo aquí que nos está visitando, especialmente para este día. Él se dedica a las aseguranzas, ¿verdad? Correcto. Luis Barajas de Protectors Insurance y nos va a educar un poquito de lo que, qué significan las aseguranzas aquí en Estados Unidos y cómo uno puede protegerse y cuál es el proceso, porque muchas de nuestra audiencia, incluyéndome a mí misma, pues no tenemos mucho conocimiento de la aseguranza y a veces uno piensa, no, pues está bien cara, voy a agarrarla más barata, pero a veces uno dice, pues lo barato sale caro, ¿no? Exacto. Entonces cuéntanos un poquito de las aseguranzas, quién califica, qué servicios ofrecen y qué bueno que estás haciendo esto porque ocupamos más latinos en esta área, que es intimidante para muchos de nosotros y por eso es que lo invité para que nos ayudes y nos eduques y nos puedes ayudar con este proceso de aseguranza, ¿no? Entonces bienvenido al programa, gracias por estar aquí. Y cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes y todo eso. Gracias Yuridia por la oportunidad, es un placer para mí estar aquí el día de hoy y dar un poco de información sobre los beneficios de lo que es la aseguranza. Es un tema un poco complicado para mucha gente, a mucha gente es intimidación lo que tiene con el seguro. Sí, da miedo. Y la verdad es razonable porque si uno no entiende el tema, uno tal vez cree que está perdiendo el dinero o mal gastando el dinero, pero en realidad es una herramienta y es una protección adicional para uno mismo, para protegerse, proteger la familia, proteger el negocio y proteger el esfuerzo y sacrificio que uno no ha hecho para salir adelante. Ya si es comprar un vehículo, si es que compró una casa o tiene un negocio, esa protección puede proteger para que si algo llega a suceder, un accidente, una demanda, no pierdan ese vehículo, pierdan ese negocio, esa casa. Entonces, mi nombre es Luis, con Protectors Insurance, somos una agencia de aseguranzas en el South Omaha por la 24 y la Vinton, a un lado de la estación de policías y tenemos aproximadamente 7 años. Pero no nos arrestan si vamos allá a tu oficina. No, para nada, para nada, al contrario, tenemos la mejor seguridad. Estamos aquí en la deposición a nuestra comunidad latina y alrededores, operamos en lo que es el estado de Nebraska y Iowa, pero principalmente ayudamos a muchos clientes aquí mismo en Omaha. Tenemos clientes en Council Bluffs, Columbus, Skyler y Norfolk, pero principalmente operamos aquí en Omaha. Nos dedicamos a lo que es seguro personal, como carro, casa, vida, pero también nos dedicamos al negocio, ya si es que eres dueño de un edificio comercial o tienes un negocio chico, ya si es de construcción, de comida, o tal vez vendes productos, podemos ayudar un poquito de todas las personas. Oh, también de eso. A veces uno no piensa. Yo me acuerdo cuando recién llegué aquí a Estados Unidos, rentamos un departamento chiquitito y me acuerdo que mi amiga, pues sea americana, dice, no, dice, tienes que poner la aseguranza de tu departamento. Y le digo, pues no tengo nada, ¿qué le voy a poner a aseguranza a lo que tenía nada más? Pero ahí fue la primera vez que yo aprendí de aseguranza, ¿no? Y a veces cuando uno tiene un negocio, a veces uno, pues todo se le hace a uno caro, ¿no? Porque pues a veces vas empezando y los fondos son limitados. Exacto. Entonces, pero también trabajando con abogados me di cuenta que no tener aseguranza era más caro. Exacto. Era mucho más caro. Y las personas que tenían aseguranza, pues, felices, felices. Entonces yo ahí ya fue cuando aprendí que dije, bueno, entonces tener aseguranza es como tener peace of mind. A veces también como más tranquilidad interna, ¿no? Sí, sí. Porque estamos en un país que aquí te demandan por todo. Exacto. Por todo. Y aprendí también viendo a los clientes de que si tú tienes un negocio y no te han demandado, no tienes negocio. 100%. Porque tarde que temprano te va a demandar algo. Sí. A veces mínimo de un Google Review o lo que sea. Entonces es por eso te invité porque quiero que más gente no tenga tanto miedo a acercarse a una agencia y contarles todo, porque es muy importante. Así cuando iban con los abogados, nosotros les decíamos, no, pues, no te podemos ayudar. Y al rato voy a la corte, ¿por qué no me dijiste que tenías esto? ¿Me entiendes? Entonces hay que crear esa confianza. 100%. Y una de las cosas que me atrajo de ti es que hablas español y luego que vienes de padres inmigrantes y que estás haciendo esto en la comunidad, porque lo pudiste haber estado haciendo en otra área, pero estás aquí con nosotros, entonces tienes una pasión por la comunidad. Y eso es lo que quiero que la gente, quiero que se eduque más sobre las aseguranzas. Y estás aquí, por ejemplo, tengo dos, me había comentado dos casos. Una de una señora que tenía un restaurante, te había comentado, y otro de una construcción. Entonces cuéntanos, por ejemplo, el de la construcción tiene Workers' Campus Station, una aseguranza de eso, ¿no? ¿Ustedes le ayudan con eso también, a aseguranza de eso? 100%, ¿no? Lo que viene siendo negocio, yo diría que los tres seguros más importantes es uno, General Liability, cobertura de responsabilidad civil. Número dos, Workers' Comp, compensación para trabajadores. Y número tres, si tienes vehículos de uso de negocio, un Commercial Auto, auto de uso comercial. Son los tres seguros que típicamente cualquier dueño de negocio debe de tener. El Workers' Comp es más necesario cuando tienes empleados. Sí. Pero el General Liability, cobertura de responsabilidad civil, es la base. Es para protegerte contra demandas, si es que un cliente llega a tener un accidente, se resbala, se lastima, o tú causas daños al edificio donde te contrataron para trabajar, por ejemplo. Que todo puede pasar, ¿verdad? Exacto, exacto. El negocio, sabemos que para muchos de nosotros ha tomado mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchas horas largas de trabajo, y sabemos que a cualquier día, de día a la noche, podemos perderlo todo. Sí. Y así es por una demanda, un accidente, y los accidentes van a pasar. Sí. Desafortunadamente, no somos perfectos. Entonces, teniendo la cobertura es clave al éxito del negocio, porque cosas pueden cambiar, puede haber una demanda contra ti, y teniendo la cobertura puede proteger el negocio, para que cualquier gasto de ese accidente, tu seguro lo cubra, y a ti no te cuesta nada tu bolsillo, más que los cobros de mes a mes, o año al año, por tener la protección de aseguranza. Mucha gente a veces dice, ok, pues tengo la aseguranza, pero no me cubrió. ¿Por qué pasa eso entonces? O es que... Yo sé que es una pregunta muy en general, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la señora esa que me dice, no, pues yo tengo un restaurante, y sí tengo aseguranza, pero se me descompuso el refrigerador, o donde tenía guardadas las cosas, y todo se dañó, y no puedes reemplazar, eso tienes que comprar más. Es falta a veces de información, o que no hacen, porque a veces uno piensa que la aseguranza tiene que ser todo. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le recomiendas? Por ejemplo, si yo soy la dueña, ¿qué me recomiendas hacer? ¿Cuál es el proceso? Para que no se cubra en todo o parte, o qué es lo que cubre. Sí, sí. Ya tengo la aseguranza contigo, ahora qué pasa, me pasó un accidente, ¿qué hago? Sí. Más que nada, todo va a depender de la cobertura que tienes. Por ejemplo, el General Liability, cobertura de responsabilidad civil, no cubre contra pérdida directamente a tu negocio, ya si es que perdiste comida o tu comida se echó a perder porque el refriador se apagó por la noche, ya si es porque hubo un sistema de electricidad, un fallo en el sistema de electricidad, por ejemplo, o un robo donde te roban tu inventory, que en español puede ser tu, ya si son productos que vendes, ropa que vendes, o en este caso comida que vendes, ¿verdad? Entonces, sabiendo las diferentes opciones de cobertura es muy importante. Pero más que nada, también es importante trabajar con un agente local que tenga tu mejor interés en mente, que te pueda dar la educación de los diferentes tipos de productos que están disponibles para tu negocio, para que sepas qué comprar, qué no comprar, qué es beneficiente para uno y qué no es beneficiente. En este caso, ¿qué es lo que cubriría esas pérdidas? ¿Qué tipo de paquete o no existe o no? Sí, fíjese que en este caso yo recomendaría un business owner's policy, un seguro para dueños de negocios. Típicamente, este seguro viene empaquetado con general liability, pero también viene protección para pérdidas de negocio. Ya si son ingresos que uno perdió, vamos a usar un ejemplo. Vamos a decir que hay un incendio en el restaurante. Y por el incendio, el restaurante va a estar cerrado por dos meses, mientras que se están arreglando. Y en esos dos meses, ¿qué hago yo? Exacto. En esos dos meses vas a perder clientela, no vas a poder vender tu comida o tu producto, vas a perder ingresos del negocio y tus empleados ocupan qué comer, ocupan qué pagar sus billes, tal vez vas a perder tus empleados. Ellos no van a poder esperar dos meses, ¿verdad? No se van a esperar, no. Entonces, por lo menos, el business owner's policy te puede dar cobertura para los ingresos que perdiste, para que puedas pagarles a tus trabajadores, puedas pagar la renta del local, y puedas aún continuar operando el negocio, aunque no hay un negocio que operar. ¿Cómo se llama eso otra vez? Es un business owner's policy. Este seguro típicamente viene empaquetado con varias coberturas, y no solamente una cobertura. Viene el general liability, viene cobertura para pérdida de ingresos, pérdida de maquinaria, o pérdida de tu inventory. Por ejemplo, la comida que tú guardas, que usas para vender, si hay una pérdida, te pueden pagar esos ingresos, y recuperarte tu herramienta, que también se puede perder en ese incendio. Muy interesante eso. Otra pregunta muy importante que nos preguntan la audiencia es, ¿tener que tener unos papeles para tener aseguranza? O sea, un estatus, muchas veces están en proceso, no tienen nada, no hay una ley que les ayude, o sea, no tienen estatus migratorio. ¿Qué les recomienda a esas personas si ellos tienen un negocio, pero no tienen, o quieren abrir un negocio, ¿pueden sacar aseguranza a ellos? ¿O cómo está el proceso? Muy buena pregunta, porque fíjese que muchas personas piensan que no teniendo estatus migratorio significa que no puedes hacer dueño de negocio. Ese tema es un poco complicado, porque hay dos avenidas, ¿verdad? Lo que es la aseguranza y lo que es legal. Por ejemplo, hay negocios que tienen que estar registrados con el Estado, tienes que pagar tus taxes, y esos son dos temas muy diferentes, ¿verdad? Lo que es la aseguranza, muchas compañías no requieren pruebas, no verifican tu información si eres inmigrante, tienes estado migratorio o no. Las compañías de aseguranza, la verdad, no se investigan esa parte. Entonces, sí pudieras tener tu protección, pudieras tener tu seguro para tu negocio. Y claro, ya hay opciones aquí para aquellos que no tienen la oportunidad de tener un seguro social, pueden tener el número de 10 number para poder sacar su negocio. Y no es necesario tener un LLC tampoco. Mucha gente piensa que uno tiene que tener un LLC para poder tener business insurance. Pero en realidad, puedes hacer un sole proprietor, un individual, sin LLC y aún operar un negocio. Entonces, en pocas palabras, no es necesario tener social security, seguro social, para tener seguro de negocio. Bueno, esa es buena información. Así que pónganse en las pilas, como decimos nosotros. Y se pueden comunicar contigo, ahí tienes personal en español que pueden, pues a veces se le olvida una de las palabras y tú los puedes explicar y decir, bueno, ¿qué significa esto? O sea, que haga confianza, que va a venir por ti. No hay una pregunta estúpida, que pregunten todo lo que ellos quieran para que se haga esa confianza, ¿no? Y luego más estás ahí en la 24, o sea, en la 24, ¿no? Enseguida en la estación de policías. Sí. Pero es un lugar seguro, todo es confidencial, ¿verdad? 100%. Todo lo que te cuentan a ti, ahí se queda. 100%. Y les das el mejor asesoría que se pueda, ¿no? Para ellos. 100%. La confianza es muy importante en este caso. Yo siempre le digo a mis clientes que esto es confidencial, yo tengo tu mejor interés en mente, vamos a hacer lo mejor para ti, para cubrir tus necesidades y tus riesgos. Sí. Muchas de las veces la gente llega hacia nosotros, ya si es por miedo, o tal vez se envergüenzan por decirnos su estado migratorio, por ejemplo. Y la verdad, yo vengo de padres inmigrantes, yo entiendo la situación que ellos están pasando. ¿De dónde son tus papás? Son de Jalisco. Ah, arriba Jalisco. Son de Jalisco. Y yo entiendo estos casos, desafortunadamente vivimos en un país donde es complicado hacer las cosas correctas, aunque queremos hacer las cosas correctas, ¿verdad? Entonces, hay que ser un libro abierto, hay que tener confianza entre nosotros dos, tenemos tu mejor interés en mente, de esa manera te podemos dar el seguro que mejor te convenga y más te proteja. Y además, yo siempre le digo a mis clientes, somos una herramienta para ti, tu familia y tu negocio. Estamos una llamada, cualquier llamada, no importar quién tan grande o chica la pregunta es, o el caso. Eso es importante. Siempre estamos disponibles, estamos contentos de ayudar. Queremos que nos marques. Ah, ok. Sí, a veces dicen, no, no le voy a marcar porque me da vergüenza nada más decirle esto. Sí. O que si tiene un choque uno, el más común yo creo que son los choques, ¿no? De auto. ¿Cuáles son los casos más comunes que existen? Sí, yo diría que los accidentes más seguidos son accidentes de vehículos, pero también pérdidas hacia tu vivienda. Aquí en nuestra área, por ejemplo, el riesgo más grande es granizo y viento, que son riesgos que nadie puede controlar. Entonces, dependiendo el producto, pero en carro siempre hay accidentes, en lo que es la casa siempre va a haber tormentas. Entonces, tener la protección necesaria es importante. En Nebraska siempre pasan tormentas. Una pregunta que la vez pasaba un cliente preguntó, si yo estoy en mi casa y pasa un tornado, qué sé yo, ¿no? Pero luego el árbol del vecino cae a mi casa. De todas maneras es mi responsabilidad eso. Yo decía, no, ¿por qué? Si es tu árbol o tu carro cayó. Pero mientras esté dentro de mi territorio, ¿es mi responsabilidad? 100%. Ay, qué feo. Desafortunadamente. 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 Entonces, ahí es cuando yo tengo que tener aseguranza, porque la aseguranza de él no me la va a cubrir. Exacto. Tengo que usar yo mi propia aseguranza. Desafortunadamente. Y a veces uno no quiere usar la aseguranza de uno porque uno piensa que va a ser más cara la aseguranza de uno. Y es cuando tienen que hablar con ustedes o uno solito tienen que averiguar el proceso. No, 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 no. Nosotros estamos aquí para servirles. Estamos aquí, como digo, una herramienta para ustedes. Estamos a su deposición. Y desafortunadamente, así es el caso. Si el árbol del vecino te cae a tu propiedad. O sea, lo que caiga ahí en mi casa. Desafortunadamente, tú vas a ser responsable de esos daños. Lo único que pudieras hacer es investigar si es que ese árbol ha sido reportado a la ciudad por un árbol que tal vez esté en malas condiciones. Un árbol que tal vez está muerto. Y la ciudad lo marca. Ya si está marcado, se le mandó una letra al dueño de la casa que ese árbol tenía que estar tumbado. Si ese cliente nunca lo tumbó, ya si fue falta de recursos o falta de tiempo. O tal vez. O tal vez no le importó, ¿verdad? Ahí sí pudieras tener un caso. Puedes tener un caso donde puedes demandar a esa persona para que esa persona se haga responsable. Sí, eso es bueno, interesante. Estamos en América y hay que comportarnos como americanos ya. Y una pregunta, el seguro de vida. Muchos latinos no tenemos idea de qué es eso y nos da miedo. Sí. Nos da miedo porque, no, pues cómo voy yo, ya me estás pensando que me voy a morir. O que si uno le puede comprar eso a la mamá de uno, al papá de uno. O sea, explícanos eso porque es un tema que casi no lo hablamos. Pero cuando estaba trabajando yo en el Consulado de México, eso pasa. La gente se muere. Nosotros nos vamos a morir, ¿verdad? Sí. Y es muy costoso para el latino porque a veces muchos de ellos quieren ser enterrados en su país. Sí. O el proceso. O sea, no piensa uno que se va a morir y que deja uno deudas a la familia. O sea, aparte de que está viviendo uno con el dolor, pasa eso. Y es un tema muy sensible. La verdad, sí. Muy pocas veces lo hablamos, pero yo pienso que es importante de hablarlo por más doloroso que sea. Yo pienso que es una forma de prepararnos. Entonces, ¿qué nos recomiendas tú con eso del seguro de vida? ¿Que se trata nada más de muerte o que también es beneficio financiero? ¿O es un ahorro, una inversión? ¿O es un qué es el seguro de vida? Y me da mucho gusto que estamos hablando de este tema porque en realidad, desafortunadamente, la muerte es lo único que tenemos asegurado en esta vida. Va a llegar el día donde si fue por un accidente de vehículo, una enfermedad o algo natural, ¿verdad? Es un tema complicado y muchas de las veces nuestra comunidad no está educada en este tema. Los productos varían. Hay seguros que son temporales. Hay seguros de largo plazo con inversión o un ahorro incluido empaquetado en el seguro. Lo que yo siempre recomiendo a mis clientes es que hay que sentarnos, hay que hablar sobre lo que tú quieres proteger, qué es lo importante para ti. Sabemos que nuestra familia muchas de las veces es lo más importante. Y cuando hay una muerte de un padre, ahí no se acaba la historia. Esa persona tal vez dejó dedos, el carro nuevo que está parqueado a frente, la casa donde están trabajando, pero aparte también se pierde oportunidad. Un hijo que tal vez está por entrar a la escuela, ¿quién le va a ayudar a pagar el tuition, pagar el costo del colegio, verdad? Entonces, hasta morir es caro. Sí, morir es caro. Hay un promedio que si alguien llega a fallecer, el promedio es de 15 mil dólares para cubrir los costos funeriales. Es lo mínimo. Lo mínimo. O sea, nada más el ataúd y dónde lo van a enterrar a uno o encremar. Eso es lo único que cubre. No cubre la comida, ni el festejo, ni... Es lo barato. 100% es lo barato. Es lo barato, porque imagínate como dices tú, oye, mi hija iba a entrar a la universidad y ahora no va, yo no la voy a poder pagar eso. O si yo tengo un negocio, ¿qué pasa con el negocio? Sí. Y las deudas, o sea, estamos en un país donde vivimos a crédito. Exacto. Entonces, ¿eso cubre? O sea, ¿hay diferentes paquetes, dices tú? Típicamente cualquier persona debe tener por lo mínimo una cantidad de seguro de vida que cubra la deudua y por lo menos cubra dos años de costo de vivir de la familia que se va a quedar con el beneficio. Ok. Mínimo, estamos viendo, vivimos en un país caro y más ahorita en este clima con la inflación. Sí. Mínimo, 100 mil dólares de cobertura. Ok. Ya 100 mil dólares mínimo, por lo menos cubre 15 mil dólares para cubrir los costos de la muerte y funerial. Cubre cualquier dedua chica que tal vez dejó la persona, pero también puede cubrir semanas o meses de la pareja que pueda observar la responsabilidad de lo que la persona que perdió la vida se encargaba de hacer. Por ejemplo, si es una pareja de papá y mamá, muchas de las veces el papá trabaja, la mamá cuida la casa, se hace responsable de pagar los viles, darle comida a la familia y llevar a los hijos a la escuela, ¿verdad? Sí. Si el papá pierde la mamá, ¿quién va a operar? ¿Quién va a llevar a los hijos a la escuela? ¿Se muere él también? Muchas de las veces, desafortunadamente. No, porque a veces uno piensa, mira, la mamá es una chofer, ok, si vas a tener que contratar a alguien para que haga eso, cuesta dinero. La mamá es cocinera, food provider también y educadora. Y si es cierto, se muere la mamá, ¿quién va a hacer todo eso? Son gastos. Vas a tener que pagar daycare para cuidar a los hijos, transporte a la escuela. Y eso tienen que llevar a los niños, o sea, es mucho trabajo. Y imagínate esto, Yuridia, que tú pierdas tu pareja, no vas a poder regresar a trabajar al siguiente día. Vas a estar en una posición no agradable, con mucho dolor, le llamamos grieving en inglés, y por lo menos, aunque 100 mil dólares, por ejemplo, no te va a recuperar esa persona que tú amas, por lo menos te da el tiempo, el dinero, para poder tranquilamente llegar a la realidad que perdiste a un ser querido y enfocarte en tu familia, estar allí para tus hijos, tomar dos, tres meses sin trabajar para que tú te hagas el cargo de llevar a tus hijos a la escuela y darles ese apoyo que ellos van a necesitar. Ya cuando hablamos sobre el tema del negocio, es hasta más complicado. Cuando hay socios, vamos a decir que tú y yo somos socios en un negocio, tú los ingresos del negocio, tú los usas para darle una vida a tu familia. Si tu familia son jóvenes, por ejemplo, y pierden a la mamá, que era una de las probadoras hacia la familia, ahí se perdió el ingreso, ¿verdad? Hay protección del seguro de vidas que pudiéramos comprar tú y yo como socios, para en caso de que haya una pérdida, yo pueda recuperar dinero para poder traer a otro trabajador o a otro socio, pero ese mismo seguro también te da protección a ti, para que tú y tu familia puedan recibir recompensa sobre tu parte de que tú eres dueño del negocio. Entonces, si llega a suceder un accidente donde llegas a fallecer, tu familia puede recibir mucho dinero para que tranquilamente puedan recuperar su vida. Sí, porque eso toma mucho tiempo. Las últimas preguntas que tengo. He tenido mamás, ya mayores también, que incluso mi mamá me preguntó a mí, y dice, oye, cómprame un seguro de vida para mí. Y no lo había pensado, le digo, ¿por qué, ma? Y me dijo, pues es que si yo me muero, no quiero que se andan preocupando ustedes por los gastos míos. Todavía mi mamá, un saludo, mamá. Entonces, ¿se puede hacer eso también? Sí. Yo pienso que es un buen regalo a nuestros padres, ¿verdad? Sí. Los queremos mucho. Y no estamos pensando que va a pasar, pero como que es algo que uno tiene que considerar. ¿Puede regalarse eso? ¿Puedo yo comprarle eso a mi mamá? ¿O cómo funciona eso? Sí, claro, 100%. Tú pudieras regalarle ese seguro a tu mamá. Tu mamá ser la que está cubierta, pero tú hacerte responsable de los pagos, por ejemplo. Claro, los dos tienen que estar de acuerdo y tiene que haber documentación firmada por las dos partes, de que ella está de acuerdo sobre el seguro y que tú estás asumiendo la responsabilidad de los pagos. Que ella escoja lo que ella quiera y yo nada más lo pago. 100%. ¿Eso se puede hacer? Desafortunadamente, a veces es muy tarde comprarlo. Sí. El seguro de vida se pone costoso como menta a tu vida. Porque viendo... Técnicamente. Técnicamente, cada año que pasa estás más cerca a tu último día. Más riesgo a mi mamá. Más riesgo. Y qué feo. El mejor tiempo de comprar seguro de vida es hoy. Porque hoy vas a ser lo más joven. Hoy vas a ser lo más joven. Es un día más de la edad. ¿Se le puede comprar uno a los hijos de uno también? 100%. Y la verdad, es uno de los mejores regalos que tú pudieras comprarle a cualquier hijo. Más cuando es el producto correcto. Un producto que, por ejemplo, lo compras a meses de nacer y que cuando él tenga 18, 20 años, él ya tenga 20, 30 mil, 40 mil dólares ahorrados en ese seguro donde él pudiera sacarlos, usarlos para su costo de la escuela, usarlos para un enganche hacia una casa, comprar un vehículo, por ejemplo. Como un ahorro, entonces. Un ahorro. ¿Y sale más barato? 100%. Porque está en la masiva, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Y fíjate que hay un gran diferencia de precio. Vamos a decir una persona saludable de 20 años a comparación a una persona de 40 años. El precio va a ser doble, triple por el mismo beneficio. Oh, my God. Por el mismo beneficio. Entonces, hay que poner a todos los hijos ahorita uno. El seguro de vida, la verdad, es uno de los mejores regalos que tú te puedes dar a ti mismo. Es una manera de demostrar que realmente amas a tu familia. No, y aparte de que te da la salud mental, ¿verdad? La tranquilidad también te ayuda financieramente porque inconscientemente ya le estás proviendo un futuro a tu hijo. Entonces, háblenle, dinos dónde estás y cómo comunicarnos para que más gente te pueda contactar con ese tipo de aseguranza. Porque yo pienso que toda la comunidad tiene que tener eso. Entonces, no, 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 hay que prepararnos, hay que organizarnos porque tenemos, está la oportunidad, ¿por qué no usarla? Ajá, 100%. Estamos localizados a una cuadra de la 24 y la 20, a un lado de la estación de policías, atrás del O'Reilly's Auto Zone y el Car Wash. Mucha gente se ubica basado en esas locaciones. Sí, ya me ubiqué. Vamos a ir a visitar, vamos a dar un tour de tu oficina. Sí, sí, nos encantaría. Y la verdad, para nosotros es un honor poder apoyar a nuestra comunidad latina. Eso es nuestro enfoque más grande para nuestra agencia, es dar esa educación, esa protección a nuestra comunidad latina, porque es necesario. Vivimos en un estado que sin la aseguranza puedes perder todo de día a la mañana. O, por ejemplo, un vehículo no teniendo aseguranza, no importa que no tengas licencia de Estados Unidos. Es importante tener tu aseguranza de vehículo, porque si no puede haber multas, puede haber SR-22, te pueden embargar el vehículo, donde tienes que enseñar pruebas que es tu vehículo, enseñar pruebas que tienes la aseguranza para recuperarlo. Y estamos aquí al servicio de la comunidad, ya si es carro, casa, negocio, Protectors Insurance está más que contento en apoyarlos. No, pues hay que visitarnos. Gracias a todos los que nos están viendo aquí. Vamos a compartir la información aquí en pantalla para que tengan oportunidad de comunicarse contigo. Gracias, Luis, por estar aquí. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias, Luis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.